Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, dos sonidos con magia te van a salir. Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, tú ya sabes que es lindo lo que puedes decir. Colam, mamá, colap, papa, 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 colam. Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, dos sonidos con magia te van a salir. Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, tú ya sabes que es lindo lo que puedes decir. Colam, mamá, colap, papá. Colap, papá.